Grupo Cielo No hay que ser, ya no se ni Tu decides como es como ser Porque sinceramente nada sin parar Me doy a pedir Que no hay que ser frío en mi mente A cada la leche y no, 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 no A cada la leche y 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 no, no No hay sentimientos, odiamientos, nada tiene explicación Hasta el año de la muerte, todo siente una razón A tu casa no se cambia, solo con una intención Si quiero salir, estás tirando con el sol Por el sol de la muerte, por el sol de la muerte Con el sol de la muerte, por el mar Si te más se te despeñe, si subir, te reconseguir Por el sol de la muerte, y te canta de la vida para mí Te jamás se me quede, te seguir Te voy a dar cuenta cuando te toca, te toca Si te más se te despeñe, por el sol de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte, y te lo suena Te canta de la muerte, y te lo suena Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte Te canta de la muerte, y te canta de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!